Orión, bienvenido a la clase. Un honor tenerte como invitado, como artista de este programa. Leía hace muy poco una entrevista tuya de hace un tiempito en el que decías que el hip hop te había salvado la vida. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estás, Manu? Estoy tranquilo. Gracias por invitarme. Yo opino que no solo a mí, sino también a toda una generación o por lo menos un montón de personas con las que yo tuve la posibilidad de convivir y de verlos, de ver, desarrollar su estilo, su quehacer en la calle. Y realmente muchas personas que estaban metidas en situaciones de delincuencia, de adicciones y tal, vieron en el rap una puerta para pensar o para desarrollar su cabeza en función de otra mentalidad. No sé, porque el rap de alguna manera les propuso, les acercó un montón de herramientas, si querés, discursivas, filosóficas incluso, como para poder analizar la realidad desde otra arista. Y bueno, yo de alguna manera también caí en ese grupo, digamos, ¿no? ¿Y en tu caso cómo fue ese encuentro? En mi caso fue una cuestión más de búsqueda, por ahí, de los consejos, digamos, que los padres no supieron dar en ese momento, por cuestiones de la vida, por ahí, por cuestiones de que, como en todo, yo nací en un hogar mesocrático, pero que si bien no nos faltó nunca ni techo ni comida, mi viejo fue discapacitado mucho tiempo, tuvo que dejar su trabajo y mi vieja hacerse cargo de una familia de seis. Por ende, imagínate que tampoco había mucho tiempo para que se dé las discusiones de índole familiar, mucho menos en clave política, en clave filosófica, en clave de cómo encarar la vida, más allá de una cuestión que sí supo por ahí mi vieja acercarme, que fue para con la música, digamos, ¿no? Que de alguna manera lo hizo en esa clave también, de que uno se empapara de esas pequeñas cosas, y bueno, cuando efectivamente agarré un poco más de grande la calle, es como que en el rap encontré lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, decías recién que no tuviste esas discusiones políticas en la mesa o en el hogar, pero después vos sí tuviste una militancia política, ¿cómo llegaste a eso y por qué también? Y llegué a eso en función de, bueno, primero de vaguito, de callejear, de andar por la calle y darme cuenta de tener un primer contacto con las desigualdades fuertes, más allá de lo que ya venía percibiendo hasta mis 12 años, pero sí ver que había gente y muchos que terminaban siendo amigos, casi familia, que por ahí no tenían un techo o habían escapado del instituto de menores o estaban siendo buscados por algún tipo de crimen o no tenían padres y quedaron huérfanos y estaban durmiendo en la calle y la gente les pasaba por al lado y era la indiferencia absoluta y al mismo tiempo yo poder ponderarlo desde mi nivel, digamos, de confort, de tener un plato de comida, un techo caliente, una ducha, una ducha caliente, un techo, y en ese sentido fue como, bueno, bastante gráfica la necesidad de hacer de mi privilegio de poder tener esas comodidades algo en función de esta gente, de quienes eran entonces mis amigos y mi familia de alguna manera. ¿Y la militancia te aportó algo? Como decías vos, el hip hop o el rap te aportó esa filosofía o eso que no tenías, la militancia que te dio. Y yo considero que, bueno, que la militancia, o sea, en esos términos se desarrolla en un montón de aristas, ¿no? Por ahí vos te estás refiriendo estrictamente a una militancia orgánica de organización, digamos, que fue algo a lo que me acerqué en función de tratar de canalizar esa necesidad de ayudar, digamos, siempre desde la cultura, porque es a lo que me dediqué toda la vida, y mis primeros pasos los di en el grupo Quebracho, bueno, con Fernando Teche, con todos los pibes en su momento de periodismo de la Facultad de La Plata, luego cuando Quebracho medio que se disolvió unas diferencias entre la dirección nacional, seguí militando a través del arte, digamos, de la cultura, pero ya tratando de hacer algo un poco más en grupo, digamos, más horizontalista, porque no me terminé ayer nunca en la cuestión verticalista, a la que le escapó un poco también en todas las organizaciones, más allá que siempre hace falta que alguno por ahí tome las riendas, porque cuando todo el mundo hace todo, nadie hace nada, ¿viste? Y en esa clave hicimos lo que fue el colectivo Resistencia Hip Hop con el Indio Javi, que creo que estuvo hace poco acá, bueno, con un montón de compañeros, en un espacio que nos prestó, que nos dieron, digamos, que nos cedió, lo que era el guevarismo en su momento en La Plata, Casa Santoro, a partir de ahí empezamos a militar a través de la música, después, bueno, hubo unas situaciones ahí entre ellos y sus compañeros, y nosotros decidimos abrirnos, y medio que se dispersó un poco ese grupo, perdió potencia, pero bueno, siempre tratando de buscarle la beta militante a través de la cultura, digamos, ¿no? Leí, decías recién que en tu hogar tu mamá te había dado un poco la música, ¿no? O qué artistas escuchabas en ese momento, y además dijiste en una entrevista que los raperos son los sucesores de los escritores y los poetas argentinos que los precedieron. En tu caso, ¿quiénes son esos escritores y poetas? Y yo, en mi caso, se escuchaba mucho Cafrune, Larralde, todo lo que es la nueva trova latinoamericana, no sé, Mercedes Sosa, Milanes, bueno, toda esa línea, digamos, ¿no? De hecho, eso me motivó mucho a escribir también desde chico, y cuando conocí el rap fue como que, bueno, podía adaptarme a esa métrica fácilmente, porque de alguna manera los payadores ya venían con una métrica bastante similar, y la verdad que, bueno, me resultó también un lugar cómodo donde esplayar ese tipo de ideas, porque el rap de alguna manera compartía en clave latinoamericanista, por lo menos lo que yo escuchaba, antiimperialista, un montón de cuestiones que traía el rap en español que me interpelaban, ¿no?, que me hacían parar la oreja. ¿Qué artistas, por ejemplo, de rap? Y estoy pensando en Immortal Technics, por ejemplo, en Dead Press, en ese tipo de discurso, y bueno, después, todo lo que fueron la escuela de Vicocí, toda esa camada, digamos. ¿Cómo llegaste a un disco que para mí, personalmente, es un disco que se va a seguir escuchando durante mucho tiempo? Hablo de Caos y Armonía, que ya tiene unos años, porque, bueno, es interesante, es un disco que tiene mucho trabajo detrás, y bueno, contanos un poco cómo llegaste a eso. Y Caos y Armonía viene a ser la síntesis de un proceso de fusión entre lo que era Raptores Récord, que se hizo al BIOFU, como el primer estudio en el que estuve, con My Tía a la cabeza, que se asocia con Germán Vidal de A4Mama Music, que es una banda de fans, soul, rambi, que tocan casi siempre, bueno, hace 20 años en Maquena, en Palermo, en distintos lugares, pero que ya tienen un circuito bastante fuerte, y Demian Marcelino de los Cafres, guitarrista de los Cafres, que confluyeron los tres, manejaron ahí, dijeron, vamos a armar algo, y el primer proyecto fue el mío, digamos, ¿no? Caos y Armonía, y fue una mezcla interesante, porque My Tía venía, bueno, del palo estrictamente del rap bumbapero, Germán era más funk soul, y Demi, Cafre, o sea, es reggae, así que fue como Caos y Armonía, tiene toda esa mezcolanza. A mí la verdad que me resolvió un montón en términos musicales, porque yo venía a tocar con pistas que eran samples, donde de alguna manera siempre te ves obligado a rellenar huecos, baches, que no tienen brillo, que les falta un poco, entonces al tener músicos profesionales me pude enfocar estrictamente en las letras, y nada, fue mucho más confortable. ¿Cómo es tu laburo con las letras? Que se nota que es duro, digamos, es fuerte. Y yo trato de hacer de eso mi idiosincrasia propia, ¿no? Como mi propia identidad, en un contexto en el que todo por ahí es tan espontáneo y tan automático, siempre que encaro una pista o algo, la encaro desde un freestyle, desde una improvisación, pero como quien bosqueja un esqueleto, ¿viste? Después la voy armando, le voy poniendo, escribiéndome mis versos a modo de músculo, de tendones, las voy improlijando, hasta que haya algo que más o menos me convence. Y haces algo que tal vez es poco habitual en el rap argentino, tal vez sí en otros lugares, que es meter todas las referencias que te pasan, digamos, desde Truman Capote hasta José Martí, hasta el determinado rapero. Sí, pero me parece que es un poco necesario tomar el toro por las astas. De hecho, ese ejercicio en mí ha despertado curiosidad por ver quiénes eran tales o cuáles las referencias que han tirado otros raperos y que de alguna manera me educaron. Obvio que es una invitación, un juego para el oyente, ¿no? Quien no quiere escucharlo puede repetirlo de memoria o directamente no dar la pelota. ¿Te pasó que alguien te dijera, porque mencionaste... Sí, totalmente. Por ejemplo, ¿te acordás alguno? Y me han dicho, bueno, de Santucho, por tener un sample de Santucho, me han dicho de Atahualpa, que no, me puse a escuchar esto porque me dijiste. Gente que por ahí no lo tenía o lo había escuchado en la infancia, pero que no lo tenía de ahí. William Cook, un montón de gente. Una cuestión política también, muy clara en esas letras. ¿Cómo ves hoy el rap, el hip hop y la industria... La industria... De la música. De la música, que hoy lo ve como un género muy redituable, no era así hace unos años cuando comenzaste. Yo creo que el rap va a ser siempre underground, porque es un poco la impronta, la lógica que reviste, digamos. Me parece que la cultura urbana, entendía en esa clave, desde el reggaetón, bueno, hasta el rap si se quiere, como antípoda o como antítesis, tiene su margen para lo callejero, para la idiosincrasia popular, pero al mismo tiempo me parece que el rap lo que rescata un poco es la idea de sacar lo bueno de los barrios, de sacar a la gente de la miseria para ponerla en un lugar un poco más digno, ¿no? O en última instancia, empoderarla, digamos. Hacer de su propio lugar un lugar más digno, ¿no? Me parece que, por lo menos es la clave en la que yo lo entendí y la clave en la que trato de replicarlo, ¿no? Porque me parece que después a nivel industria hay un montón de lo que es mainstream, digamos, de lo que es pochoclo vendible, que no está mal porque a nosotros, como en términos de industria, nos sirve de punta de lanza para trabajar, para que la gente entienda que el rap es un género válido. Los que vienen de otras épocas podrán dar fe de que efectivamente antes de ser rapero era hacer una cosa medio rara, que no se terminaba de entender qué estabas haciendo y hoy en día el rap es como moneda corriente, ¿no? A comparación de otras épocas. Y Resistencia Hip Hop, que es este colectivo que habían armado, ¿qué hacía en particular? Y nosotros dábamos talleres estrictamente de un montón de cuestiones. Empezó siendo de composición, teoría musical, después pasamos a tener discusión política, después, bueno, con el auge también de la cuestión del feminismo tuvimos discusión política en clave feminista, autodefensa feminista, terminamos yendo como grupo a distintas marchas reivindicativas de lucha que considerábamos que valían la pena y tratando también de generar conciencia, bueno, en clave de elecciones y todo, ¿viste? De prestarnos la discusión política para entender bien cómo venía el arco político y los destinos y las suertes de esta bastardía de apatria. Y los chicos que participan, ¿les interesaba esa discusión? Sí, absolutamente, salía espontáneamente y eso era lo lindo, ¿viste? El hecho de que, bueno, cada uno tenía su cuestión para aportar y también, de alguna manera, nos sirvió como ejercicio a todos para renunciar a algunas razones o conceptos con los que veníamos arrastrando por ahí de crianzas conservadoras y darnos cuenta que efectivamente la cosa era distinta y viceversa, cosas que, ¿viste? Que uno por ahí también podía aportar desde la certeza o de la seguridad que eran así. Hablemos del artista. ¿Qué es lo que viene después de Caos y Armonía y después de un año de cuarentena también? Y si no explota nada y no aparece Godzilla o alguna pandemia nueva, seguramente vamos a estar sacando Ictus, que es el proyecto que nos quedó colgado antes de la pandemia. Va a ser un EP, calculo que 7, 8, 9 temas aún no lo tenemos definido en función de algunas colaboraciones que tenemos sueltas. También con esta gente, con Germán de Afromama, con Demi de los Cafres y Mighty, que es 192 estudios. Y, bueno, procuraremos mantener un poco la clave combativa, también tratando de hacer distintas cuestiones en términos del contenido, porque me parece que toda arista de la humanidad merece una poesía, un poema, un verso, ¿no? Si bien yo vivo un poco en clave militante porque entiendo que el cambio empieza por uno, también entiendo que no es solo la arista política, la dimensión de una persona, que a nosotros nos pasan un montón de cosas, ¿no? Seguramente, y eso está en Caos y Armonía, por ejemplo, ¿no? Totalmente, sí, sí. El sexo, el amor, otras aristas. Pero, ¿por qué es necesario un rap político, combativo, como quieras llamarlo? Y es necesario porque es un bache en la sociedad, de alguna manera, ¿no? A mi modo de verlo, por lo menos en la industria de la música, digo, ya está muy claro qué es lo que vende para la sociedad, no hay que ser un antropólogo para darse cuenta de que la fiesta y el dinero y el porro y tal, bueno, está perfecto, todos fumamos un porro, todos nos gusta la fiesta y tal, pero me parece que hay cuestiones más importantes por ahí en términos de definir lo que va a ser el futuro nuestro, de las generaciones venideras, y también consciente de que toda persona que empuña un micrófono o que está trasladando un mensaje a otra persona tiene una responsabilidad, ¿no? Porque está generando sentido y muchas veces ese sentido define, cuando se transforma en una cuestión masiva, define sociedades y tiempos históricos, digamos, ¿no? ¿Y cómo imaginas esa sociedad, ese mundo distinto al actual? Y por lo menos más equitativo. No tengo grandes utopías más allá de me considero una narco-socialista si querés ponerlo en términos utópicos, pero entiendo que, bueno, que la democracia que tenemos es la que supimos conseguir y aunque le falten un montón de cosas, de alguna manera hay un punto de equilibrio. Me parece que hay mucha tela para cortar y que hay que terminar de pulir cuestiones que abogen por la equidad estrictamente, ¿no? Muchas gracias, Orión. Te quedás para hacer unos temas en la clase con Farouk y nuevamente muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Raúl. Siempre me he preguntado ¿Por qué somos así? Somos seres sociables y empáticos y también egocéntricos y crueles. Damos y quitamos, creamos y destruimos. Factor humano, bro. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué nos impulsa? Empiezo mi búsqueda. El sol perece herido por un obelisco que lo ha visto ser de Dios tres mil veces antes que a Cristo y pasado es historia el futuro es todo un misterio el presente una noria de líneas sucesorias de imperios hay un secreto escondido en lo cotidiano que cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos habla de un templo del sol del Inca donde profanos fundieron dioses de oro en lingotes para un tirano hispano ¿Quién sabe lo que el Vaticano en su letargo le oculta al humano del conocimiento de Leonardo? la sabiduría que cristianos en su herejía quemaron un día en la biblioteca de Alejandría el despilfarro de Pizarro ciego por su estatus almagro buscando minas en ruinas en Tihuanacu la esencia humana guarda a quien quiera encontrarla en el muro de los lamentos los cimientos de la alhambra sepultada en catacumbas tumbas sagradas pirateadas en nombre de Dios durante las cruzadas y su infamia la herencia gresta y sanguinaria del zargón sumerio ampliando su imperio en Mesopotamia devastando tribus sus ciudades surcando estrellas en busca del oro para salvar a su hogar Nibiru la manipulación genética el excepticismo culturas proféticas todo tipo de esoterismo paganos de un extraño origen creen que es más humano que el originario se da al calendario gregorianos quizás Moisés fue un político oportunista o visto un Che Guevara entre fariseos proto-fascistas la desalmada industria armamentista financia su bando tildando como terrorista el libanés humilde borrando solo al que sirve de sus listas de la vida o de la muerte como Schindler como Ben Gurion invocando la religión para elegir sobre las ruinas palestinas su nación Sion humano el único eslabón de la creación dispuesto a llevarse a la propia extinción por ambición Zola lleva 5 mantenidas relaciones sexuales con su coche Che llega a golpear a una mujer la cual no la considera una persona crece la neofilia es la obsesión por comprar lo último en tecnología empujones caídas y peleas entre clientes en el black tienes Bea también sorpreso en la big data per se del pozo denso que es esta deep web pirata mientras que una cholita siembra papas en sorata y desde un rascacielos algún financiero de Manhattan evade otra ley homínido jugando al rey de las bestias como Kong en el Empire State de fiesta en Broadway ciego por su narcisismo muere ahogado en su lago virtual privado de espejismos hace metástasis en el globo en la gente consume placer consume para evadir su mente cree ser indiferente a la muerte se autorredime pero eso lo sigue lo obsesiona hasta lo define incluso amo y esclavo buscando rendir al ritmo del timing civil aproba y error sus algoritmos son tentáculos sus máquinas de aprendizaje hacen que la realidad sobrepase al cine espectáculo y a la ficción ciegos de contradicción has quedado de hacer de tripas corazón de la frustración humano el único eslabón de la creación dispuesto a llevarse a la propia extinción por ambición es el factor humano lo dice la ambición a contramano tal vez solo seamos un instante de la evolución y algún día estaremos junto a los dinosaurios en los museos de las cucarachas bien, bien, bien buena noche gente gracias por estar presentes ¿cómo me oyes? ¿se oye bien? ¿suena bien? ok tengo el ok tengo la bendición bien, bien una mano arriba ok esa es la iniciativa más allá de líderes de crímenes estos especímenes luchan tracción a sangre y pasión como John Dillinger desde Ninive y Babilón la opresión te ciega pero el mar cabe en un caracol para el que escuchar quiera picará tú las condenas la esclavitud de hipotecas Drácula y teoremas de mil Robin Hoods me ahogaban un vaso ahora buceo en las botellas y mi alma alfonsina desahoga en rima su tristeza soñador como Lennon y aunque en mi Abbey Road hay calles más de la Toraz que el corazón de Alan Poe juego de Truman en tu show de cámaras y escándalo en cada semáforo asediándonos y mil pentágono la esquina brinda la vecina se indigna balbuceando ojalá que vuelva la colimba y mi trinchera está allá afuera no en museos de cera que nada te asombra es otra mera forma de ceguera o será que hoy le agradezco el que no tuvo piedad por darme un carácter implacable como la verdad en la indiferencia y el desasosiego me renuevo quiero ventilar la casa hacer del placer placebo no quiero morir dijo el compost date 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 que tregua quiero sonreír y con los pulmones roncos bien a la mierda con tu miseria ok viajar libre de ataduras date date que date date que tregua la realidad es ahora el resto es locura enamorado de la vida y su aventura más que autoayuda esto es exorcismo en lírica catarsis rítmica para esta mirada cínica que hoy trata de obviar las típicas redes de tratas y los buenos aires con fragancia cloaca y petroquímica víctimas a la basílica casi sonríe tomarlo a broma es tan axioma como carpe diem voy enamorado de la vida y su aventura porque enamorado hasta la angustia tiene su dulzura mi locura me exige pasar desapercibido sentarme a observar desfilar al cadáver enemigo sé que los nobles sufren por lo que el cobarde aplaude y aunque te amargues somos parte del fraude pero hoy no o le doy tregua a la tristeza al odio no interesa que rueden cabezas por un podio hoy un sol nuevo nace ilumina mis frases y al fin los extremos en mi mente hacen las paces no quiero morir dijo el compost date date que date date que tregua quiero sonreír y con los pulmones roncos bien a la mierda con tu miseria ok viajar libre de ataduras date date que date date que tregua la realidad es ahora el resto es locura enamorado de la vida y su aventura hermano DJ Faduk poniendo más actitud desde América del Sur representando yo a bastardos true día tras día y más allá de todo análisis va purgando lo que hace mal mi espiritual diálisis azaro destino a mí no propusimos planes supimos mirar vimos en crisis oportunidades quiero disfrutar lo que vale en austeridad brindar con mi viejo reino destacar la mitad amar de verdad valorar la gente cuando está aún sabiendo que lo que fácil viene fácil se va también amor por paz en mis tiempos de cólera en este safari un chico adulto como Gary Coleman diciendo disfruta el viaje mi ruta es santa de a poco convierto ataques en lotos sin ser siddhartha eterna vida el que a su manera me quiera y que use de supositorio el odio el que querer no pueda mirar ahorremos los problemas que solitos llegan deja el ego fuera y date tregua que la vida es buena pa no quiero morir dijo el compost date date que date date que quiero sonreír y con los pulmones roncos bien a la mierda con tu miseria ok viajar libre de ataduras date date que date date que la realidad es ahora resto es locura enamorado de la vida y su aventura hermana 192 en tu cara llegó el hijo bastardo de afro mama pensando esta bandera blanco flama aunque la lucha es nuestra americana pa si esto es muy simple ey roja el ego fuera constante nota que la vida es buena bien revivir vale la pena hermana se llama tregua muchas gracias gente hay que darse tregua hay que darle tregua a la cabeza bien 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 ok 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 tengo una duda recurrente no se que llamar delincuente cuando el que te juzga suele ser el mas reincidente hablamos en serio o quédate con tu falacia absurda de que democracia es el gobierno del pueblo velo que diferencia el obrero del juez del fuero que solo el primero viaja esposado en el patrullero y vos cerras la boca por miedo a la mera otra bota o porque gana más el que hace de idiota que de patriota reason and power bien campos y minas bancos y oficinas reason and power como se derrumba el suelo y las hormigas conspiran reason and power bien y ahora que el lema es salve sé quien pueda reason and power se salvan la vida cosa de que nada más ingenuo que alardear de tu ingenio en un mundo network donde dos empresas pesan más que varios gobiernos vos perseguí tu sueño en serio espera tu turno y con suerte serás más que otro inmigrante en el primer mundo estadistas y gremios coordinan su imperio y el hombre promedio fin de mes padece estrés y nervios se burlan del empleado resignado a perder a cobrar centavos con tal de pagar el alquiler cotiza el sistema millones en papel moneda viajan para suiza vuelven limpios como ropa nueva mi problema no es tu cajero que ojalá te lleva es que en tu cajero mueran mis hospitales y escuelas veo estrategas monopolios y asedio la realidad que es otra propiedad de los medios unos se salvan en su ignorancia otros peleamos supongo que da lo mismo buenos o malos los vamos reason and power bien campos y minas bancos y oficinas reason and power como se derrumba el suelo en las hormigas conspiran reason and power ok ok y ahora que el lema es sálvese quien pueda reason and power se salvan la vida a costa de la pena ajena palmas y obreros matan obreros velo que el respeto sería ante el miedo y las cuentas siempre dan cero demasiados carroñeros nublando el cielo y obreros matan obreros velo que el respeto sería ante el miedo y si lo nuestro se lo reparten les dame un motivo de peso para calmarme en la misma historia país negocian lo ajenos o juremos con gloria morir su leptomanía es culpa mía y de todo el que sea ciudadano de este subastado estado de alma te a acá una acá puede sumar restar mi problema es el sistema en general nada personal ver que el hombre sencillo resigna sus sueños por un sueldo sangrando entre polvo de ladrillo soy otro loco anti tu grupo antimotín de uniformes que a caballo se creyeron San Martín ayer tres carabelas en mi continente buscaban lo mismo que busca el zionismo en medio oriente hay que ser regaloso y quienes se atreven negocios para el que ya no tiene cura ni la quiere compa no desesperes pero entra en razón donde hay poder hay codicia y habrá corrupción son reason and power bien campos y minas bancos y oficinas reason and power cuando se derrumba suele las hormigas conspiran reason and power bien y ahora que el lema es salve sé quien pueda reason and power se salvan la vida costa de la pena ajena afuera reason and power bien campos y minas bancos y oficinas reason and power como se derrumba suele las hormigas conspiran reason and power bien y ahora que el lema es salve sé quien pueda reason and power se salvan la vida costa de la pena ajena afuera felipe herrera aprobando music mario roberto santucho presente el lema no es la razón la transformación es la transformación es la transformación es la transformación ampliamente a las manos continuar la lucha contra las empresas imperialistas y el gran capital atacar las raíces de la dependencia estacitando las grandes empresas realizando las profundas de forma grave estarmando el ejército bien bien este es un homenaje a todos los delirantes cuál es tu realidad yo soy un delirante el que busque la verdad merecerá el castigo de hallarla dice un aforismo uno mismo le da la espalda aunque no salgas de la mazmorra en tu gorra y te tragas la llave donde hay señales las casualidades no caben que nos define un cromosoma el contexto existir es sublimo cuando el presupuesto es modesto somos esclavos del deseo y creo que a esto vine a escapar la estesina y disfrutar la vida en directo yo ando tranquilo como un nadie que decide darle a miles el placer de suponer que somos giles ando tranquilo como un maldito que sabe que somos todos mortales dare que no se te olvide no te sorprendas si el que se quitó la venda se vuelve a vendar por la angustia de analizar que hay usureros en nuestro suelo un plan colonial desde el medio evo y como evo quiero un orden mundial nuevo la ausentos del espacio y del tiempo cuando siento al pensamiento suelto fuera del cuerpo donde serati dan conciertos y ya no hay tormentos mazones ni iluminatis leyes ni templos que el vértigo del riesgo le dé gusto al reto y un verso montesco seduzca mi angustia capuleto no es extraño pero es necesario un cambio concreto y yo por este cráneo te apuesto el resto del esqueleto mando arriba deja que la vida cambie llevas hay cambio en tu sangre ok que le selle a los cobardes la resignación y el tarde remenda el dolor con arte que el mundo es de los delirantes escribí tu propio guión siempre hay otras opciones des dejate sonría ingrata la hipocresía de los traidores que errores revelan falsas o sinceras intenciones cuando el alma es fiera se subleva y se sobrepone a salvajes y solitarios viajes de gladiadores no es que nada me importe es que aprendí y acá todos te aman hasta que pedís que hagan su aporte pimpó el asfalto en cromo y rumbo al horizonte una luna sartreana dijo cada cual drama su norte sin una colilla no habría un nebudo a un borges agregó un astro titilándome sílabas morse suspiro humo y brisa intiman tranquilos y hasta el ruido cesa buscando escucharme los latidos se aniquilan familias por envidia tiros noveles de paz atacan silla y soy yo el que deliros ciudad incoherente soy turista en tu sistema ausente en mi propia mente hueste tendrás ajenas deshago límites rótulos de esclavo artífices del destino de las líneas de mi mano puedo borrar el desasosiego redibujar las formas clavos o hechizos gitanos que hostiguen mi palma si hay un propósito el mío es buscar el mío ante el desvarío de un sistema tan vacío y tóxico de chicos fríos y odiadas miradas gris como el Brooklyn de ODB hoy el mundo es un zoológico pa' felicidad es un ideal y el hombre un momento en este grano de sal sideral quítate el curial que en el pasado te boicoteó los corbatas maltratan millones el loco soy yo delirante más deja que la vida cambie lleva secrame en tu sangre delirante más que le sede a los cobardes la resignación y el parde delirante más remenda el dolor con arte que el mundo esté los delirantes escribí tu propio guión siempre hay otra opción esta es tu revolución esta es tu revolución para todos los delirantes artistas, bailarines escritores, poetas poetizas hay mucho talento bajo esa capocha que es tu violSLí los delirantes más vemos que es el movimiento que es el movimiento así y más no El alma como un molar, me la pongo a picar Vos fumaste karma y vas a ver La aurora boreal, la rima y su instinto Maternal, a tipos inauditos Manda lustrar el cordón umbilical De este suedipo, no sé si me explico Que gestos honrados son raros Y esta podretumbre sucumbe por cumbres Como Davos, mientras que hermanos en el barrio Se matan por gramos, y algún soldado Comprado planea un golpe de estado Y yo sé, que toda moda pasa Hasta la más absurda, y hasta la causa más noble Esconde la ambición más turbia Pero tampoco pierdo el foco No te confundas, mi musa, tu ego de macho Se lo pasa por la vulva, por sonoridad Lobos de tundra, de ultratumba Protagonizando 24, siempre la pulga somos Y no se posplaga, yo vuelo a mi modo En dardos como dagas, a la cara del puto George Soros Soñando bajo la invernadeta de ozono Planeando un futuro que uno domo ni por asomo Alérgico a los dos pose Que desconocen de ideas Y copiando crean que inventan la rueda o la polea O sea, ¿quién no quiere dinero? Más los verdaderos se encuentran en rap Consejos que sus padres no les dieron Y eso está perfecto Solo me aceito el intelecto Cuando oré un frase al resto Pausa y noclea el concepto Pago valer mi tiempo bien Si no me avisan y en casa comento Que hoy cenamos aplauso y sonrisa Quizá me estigmatizan pero con tus ratos de ocio Y con la visa de papá de sponsor Quien nota simposios Así que piensa antes que acote Antes de que le hagan leporino ese bigote Noten que si esto repercute Es porque aunque me duque Crecí entre muchachos con aliento a running Hasta super Desde el fin del mundo para Underlord Faruk 192 a la Palformación ¡Suscríbete al canal! Fuerte aplauso para este titán Quisiera compartirles una letrita Que va a ser parte del próximo disco No me traje la pista Pero por ahí me gustaría tirarla Así a capela Si ustedes me siguen Porque en realidad Lo lindo sería poder generar un feedback Para mí esto es muy energético No sé para ustedes Pero la cuestión de estar cara a cara De poder vernos De generar una empatía energética Para mí es crucial Así que vamos a jugar un poco Si me responden Cuando yo digo el viejo Todo el mundo dice truco Digo el viejo Viejo Cuando yo digo el viejo Todo el mundo dice truco Digo el viejo Viejo Siento que me sofoco Entre tantas fotos Hopos y Botox Reto a mentes más bombardeadas Que Alepo A seguir de botos al plan Noto tu afán De ser piola El poronga El pran Chanta Charlatán Locos No comproña El boco Jarama Traigo alquimia Niñas que inducen euforia Arritmia Batallas sangradas Sagradas cual monos en India Que es lo que le envidian La pedofilia Rumbo al Valhalla Me comentará el verde Indignada Mi amada Valkyria Es que es perverso Que incites a niñas A la bulimia Con el verso De ir a convertirlas En mis universo Con todo y listón Pirata Contempla al tifón Que desde la plata Saca el mismo tritón De excursión En serio Si ser tendencia Es la forma de cautiverio Del nuevo milenio Ya no hago ram Brindo un cepelio Para el que apoya Tu guantana Momental de fiesta Y joyas Zábalos Enguyéndose el anzuelo Hasta la boya Te veo alardeando De quedar solo Y a oscuras Con una mujer desnuda Y más que rabia Das ternura Pero entre nos vamos Soy un bastardo hermano Yo no compro caritas De virgen Contra tus chicanos Ya no Yo me pregunto ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Copiar y pegar Fórmula del culto Al punto G La lucidez Se te escapó Por el canuto Caíste en la trampa El triste Y viejo truco Yo me pregunto ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Copiar y pegar Fórmula del culto Al punto G La lucidez Se te escapó Por el canuto Caíste en la trampa El predecible Y viejo Me hablan de puta Soñando con que Debutan De pistolas Kilos Pero no han movido Ni una tuca Piensan Que odian al tranza Pero después lo financian Perdonando por sustancia Hasta la ofensa Más perversa Y desvarían Cuestión de fe Pa' mí tu nivel Es tan cuestionable Como que el fecundo Ángel Gabriel Preñara a María Del Mesías Astuto modo De embaucar a todos Y así convertir tu mierda En oro Loro Quieren copiar Y pegar Y sentirse únicos Quieren jubilarme Y solo me provocan Júbilo Tratando al público De estúpido Huele a fecal Ese orgullo En que intuyo Llanto En posición fetal Corté No busco Compe Compa Miro al horizonte Muchos son promesas Yo sacro el torpeza Que las rompe Y digo Hay quien busca respeto Hay quien busca zafiros Unos ganan su pan Y otros un Bum Por atrevido Así es, manigo El viejo truco Es una crítica Para dentro De esta cultura Purificando el aire Y la bruma Ok Si esto no es de tu agrado Probaste comprimido En las chunas Como Y depura lo malo Roots También hay texturado Ahí va Fuerte y claro Comida el sueldo Más bajo de este sistema Explotando Apreten los dientes Hasta partirme una muela Caminando al campo helado Temiendo que anocheciera Trabajé por techo y cena La jornada entera Angustiado Cambié de rubro En un curro más caro Conocí al fulano Menos indicado Químicos Disparos Hugo casi me da Uno en la mano Y yo no lo presumo Ni me lo orgullece Es mi oscuro Pasado enfermo Lamento haberte lastimado Ahora dicierno Más conserva distancia Te juro que vuelvo a hacerlo Porque odio al soberbio Porque la humildad Y el respeto Van más allá De ser noble Ser pobre O analfabeto Se lleva en la sangre Te ven cara de influenciable Y cagan tu mente Como palomas Desde los cables Fuera Si no soy tu problema La que te maltrata Es tu mentalidad Quizá más chata Que tu visera O sea Que lo de López Rega y ni de las heredas Si supieras que Hasta Hitler Me digaban bien Aunque hasta Einstein Era un nadie Hasta aprobar su ley Caerías en la cuenta De que estás pensando Con delay Vas a escupir veneno Que sea del bueno Todo bien No Todo tranquilo Y porque así lo quiero Pero cualquier confusión Te espero Sobra aclarar Que a tanta amenaza Saco el perro A la plaza A pasear Y ahora Ahora me ves Y te haces el extranjero Y todos saben bien A qué me refiero Libre expresión Rimo como yo quiero Si te gusta bien Y si no Nos vemos Ahora me ves Y te haces el extranjero Y todos saben bien A qué me refiero Libre expresión Rimo como yo quiero Si te duele Toma un comprimido entero Soy un mestizo Criado apolenta Y quiso Pienso Luego asumo Luego fumo Y el doctor me dijo En las ramificaciones De tus pulmones Observo manchas Negro y pardo Como un árbol Lleno de cuervos A veces pleno Feliz como un templo En domingo Otros pasillo ajeno Grisco al vagabundo En bingo Pero atento Enterrando la mierda En el momento Metros bajo tierra Como en un baño De campamento Es sencillo Con marca de pulgas En los tobillos Escribo estribillos Que van de villas Hasta castillo Fiero Vivo siempre buscando El aval de un tercero Pegados culo con culo Como dos perros en celo Sin vergüenza Hace de tu sphincter florero Si eso te da fuerza De acá te mando Grisantemo Pero a priori No confundas Mi oficio Con tu hobby De pasear tu argolla Como el hobbit En tu batimóvil Robin No es el New Jersey ¿Dónde estás? Pichón de shanky Rap como stencil Del asfalto estilo Bansky So no mercy Soy tu banquete Sin hagas muayta y cipal Que o seas un hooligan del Chelsea Ahora me ves Si te haces el extranjero Y todos saben bien A qué me refiero Y represión Rimo como yo quiero Si te gusta bien Y si no No vemos Ahora me ves Si te haces el extranjero Y todos saben bien A qué me refiero Y represión Rimo como yo quiero Si te duele Toma un comprimido entero A ver picantes Fíjense Donde se sientan Que me han dicho ya Que tengo en las bolas Gusto a pimienta No sé Que te inventan No solamente te aclaro Que de este chico Me defiendo solito Y sin abogado ¿Estamos? Al que es que nada Ser humano hermano Ok Va dedicado Para esos MCs Que hablan mal de mí Pero en vivo Los tenés ahí Agitándote la garra Como gato Speng Shui 192 OXL Afro Mama Music Si te gusta bien Y si no Nos vemos Muchas gracias gente Bueno quiero agradecer Públicamente A todos los que nos invitaron Al espacio que están brindando Reconocer la importancia De estos espacios culturales De dar debates De escuchar versiones Así que en aras de eso Me voy con un temita Un cypher que grabé hace un montón En el Triángulo Estudio Pero que bueno Dice sus verdades ¿Qué carajo está pasando? Se arma Representa Oiganlo Bien ¿Qué está pasando? Nos están deshumanizando Bro Oh no Y lo estamos naturalizando Que es lo peor de todo OXL 24 Siempre Ventilando suertes Bien, 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 bien Quieren decir like Que sea un hit Quieren intimidarme a los bloques Quieren fumar weed Selfies en el beat Y que alguna groupie Pague la suite ¿Qué voy a decirte? MC Yo también he sido así Mil monos Sí Pero no hay mérito De ningún modo En basar mi carrera En hablar de tu mamá Y de su colon Oh no Ahora que todo swag Estética y dembow Con daft, tepo trap Duagoliat Con mi rap Monotop Ahora Ahora que el show no vende Si no hay conventillo Y cualquier monaguillo Se ve pa' el frenillo Se cree un pillo Ahora que todo food y shampoo Putas en videos Aun sabiendo que después Te espero un mes a fideo Viéndola en vimeo Catatónico y aturdido Y sufriendo con mierda La eterna falta de contenido Que esto oferta Veniendo a ser del género Una secta Perdí el pudor Ellos la vergüenza Y con la placenta Trasgreden la norma Torman la red con refranes Pero se evaden Huyen de los cordones policiales Que enfrentan mujeres Obreros y universitarios Que a fuerza de cráneo Y de trabajo diario Cambian barrios Es la tendencia De que influencias sustentan O están trabajando En una agencia Como putas esto Yo pertenezco a ese rincón Que detona De personas que toman Clonas con la de Maradona Hasta el coma Cuando los arrincona El lujo y la opulencia La lógica de un mercado Que al avaro recompensa Que alguien me diga Que es violencia desmedida Si una criatura deprimida Se cuelga en la viga Desahuciada Por esa mirada Que lo degrada Que es la colectiva En esta barbarie civilizada Claro Basada en historias sagradas Y una ley Que hacen del dinero Al nofragero Al estilo Opus Dei La libertad Yo la prefiero desvestida La tatua New York Lleva cartuchos En el portaligas Miga Me cago en Netanyahu Estuzo y enloccionistas Vitalistas van desde su ataúd Deuda es esclavitud La vida una franquicia Y tocamos el fondo Viendo a jueces Implorar justicia Mientras que androides Uniformes Enormes fortuna Sin conformes Confabulan Figurar en Forbes Dame la mano Y prediquemos No violencia Por la dignidad Que nos arrebatan Por la fuerza Saltymbanki Tranqui No soy ningún mártir Ni es Benjamín Frank Y me que por las noches Me desvela El que haya afuera Como dijera Shupanki La sangre tiene razones Que hacen endordar Las penas Pena sobre pena Algo se supleva En el fondo Contra el fisco La pura verdad Como Francisco Urondo Mientras que un culo gordo Te cuenta en la radio Argumentos Para excusar sicarios Y Operación Cóndor Presumen Si Y yo no sé de qué Si yo veo Angelitos entre escombros Ey A los peces gordos Del cardumen O sea En resumen Los dueños del morbo En si Su gente Llamen a Greenpeace Y que los gorilas Vuelvan al Congo O seré yo Que con el mundo A hombros Como Atlas Pongo en palabras Este carmeliondo No hay más esclavitud La vida una franquicia Y no es a mi pueblo Al que tu acuerdo beneficia Me preguntaron Cómo vivía la periferia Y sobreviviendo Dificitando a Víctor En ella Va Bien Guerreando Anestesiando La tragicomedia Va Si Luchando Y a pesar de la anemia Se la ingenian Va Bien Buscando Rosando La esquizofrenia No busco Fan Ni ser bacán Este soy yo Que iba a ser Si no Caldarte Que muevas El totogro No, no Es como Ando 30 mil motivos Y contando Bien OXL Delirio de juglares En bares Dale Somos bastardos Mapeándoles triangulares Con rimas espectaculares A sus jugulares Críticos saben bien Que hacer con sus pulgares You got it 24 siempre Ok OXL Ventilando Suertes Muchas gracias Gente Dere Y Seguid Valeu Gracias.